Hola, bienvenidos a su canal, El Arte del Tarot. En este video vamos a conocer cómo estarán las energías para el signo de Leo durante el mes de julio. Les repito, este no es un tarot predictivo, sino simplemente una guía que nos puede ir acompañando para aprender a conocer el por qué estamos viviendo las cosas de cierta manera, por qué las percibimos de esta forma y por qué los demás nos están percibiendo a nosotros de esta forma, lo cual obviamente les debe actuar de cierta forma. El signo de Leo es el quinto signo zodiacal, es un signo de fuego, es un signo fijo y está regido por el sol. Veamos, Leo, cómo van a estar para ti las energías del mes de julio. También me gustaría comentarles que esta es una tirada general, así que probablemente esto no resuene con todos, pero bueno, si hay algo ahí, aunque sea el más mínimo detalle, que haya resonado contigo, la verdad, yo me voy encantada con eso. Bien, Leo, vamos a empezar, cómo van a estar para ti las energías. Aquí lo que veo, me aparece la carta de... Si puedo, se las voy a ir mostrando para que ustedes vean. Primero que nada, me aparece la carta de la política, lo cual me dice que en este momento, Leo, vas a estar rodeado de personas que van a estar teniendo como una doble cara contigo. Habla de que seas muy diplomático con las personas, de que tengas mucho cuidado con lo que le comentas a los demás, con lo que los demás ven de ti, porque puede ser que este mes, Leo, se preste para muchos problemas, y mucho de ello es por la carta también que nos acompaña, que es las proyecciones, que está Leo también reflejando a los demás. Te digo por eso que cuides muchas tus palabras. Generalmente, cuando sale la carta de la política, uno habla de chismes y de mentiras que puede haber por el entorno en el que nos encontramos, pero como me sale acompañada de la carta, las proyecciones, me indica que puede ser que algo que tú digas, una palabra, que los demás no la comprendan y le pongan, la carguen de su propia intención y que esto pueda generar, pues, un chisme o alguna incomodidad. Aquí puede ser que sea en el ambiente laboral e incluso lo veo más como en un ambiente laboral. Leo también nos está diciendo que debemos de tener cuidado con cómo vemos a los demás. A veces nosotros nos inventamos personajes de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, de nuestros seres más queridos, no los conocemos realmente. Entonces trata, Leo, de que el acercamiento que tengas con las personas con las que te rodeas sea verdadero. No permitas que la proyección que tú te has hecho de ellos sea lo que condicione la forma en la que tú los ves. Nos habla también de que viene un periodo de mucha madurez para ti, le has estado trabajando en algo, puede ser un proyecto, algo que esté a punto de concluirse satisfactoriamente y que va a ser causa de celebración. Si lo pueden observar. Probablemente, Leo, esto ha sido un proyecto que te ha costado muchísimo trabajo. Este ha sido un proyecto en el que probablemente te hayas ganado enemistades de compañeros laborales, pero que afortunadamente, Leo, pudiste sacar adelante, pudiste concluir y ahorita es un momento en el que tú vas a estar compartiendo esta felicidad con los demás. Vas a salir, algunos, Leo, van a tener alguna fiesta importante durante este mes, otros, Leo, van a andar conociendo personas, conociendo amistades, pasando momentos agradables con sus amigos. Esta situación laboral, Leo, también nos dice que te ha generado un poquito de angustia. Aquí lo que te están diciendo, Leo, es que no permitas que esta angustia te impida celebrar, te impida sentirte pleno con esta satisfacción que estás teniendo. Me llama la atención que a pesar de que nos habla de que cierto proyecto o algo que tú deseabas lo has cumplido, hay una sensación de pena, precisamente, o puede ser por esta carta de la lucha que me indica que que has tenido que luchar mucho por lo que quieres y probablemente hayas tenido que sacrificar algunas cosas y esto sea lo que te está haciendo sentir un poquito de pena y que no te deje del todo sentirte pleno con esta celebración que deberías de dar. Esta carta del control me diría que has estado tratando de controlar precisamente la situación y has ido adquiriendo una rigidez con esto. Nos diría que también, no del todo negativa, sino que has ido adquiriendo el conocimiento para poder controlarte a ti mismo. Has adquirido un control de rasgos positivos y rasgos negativos, lo cual te ha permitido ir teniendo o tener una mayor abundancia este mes de julio. Leo, es muy bueno para ti vas a recoger como todos los frutos de todo lo que has sembrado y va a ser un mes a pesar de estas cartas que me hablan como de mentiras, de pena, va a ser un mes por lo general muy benéfico para ti. Trata nada más de controlar un poquito tus pensamientos, de no dejarte llevar por el enojo, trata de no pensar mucho a la defensiva porque me salen estas dos cartas juntas, una clarificando a la otra. ¿Qué me está tratando de decir? Que tus pensamientos en este momento están muy a la defensiva, probablemente porque estás en un ambiente laboral donde tú notas que hay hipocresía, que se están haciendo chismes, entonces tú tienes que ponerte a la defensiva, pero aquí como recomendación sería eso, no llenes tu mente de pensamientos negativos, que aprendas que la plenitud ya está, la plenitud la tienes en este momento, pero si sigues enfrascado con la pena, si sigues dándole prioridad a los comentarios de las otras personas, pues esto te va a impedir a ti, darte cuenta de que ya estás en un estado de plenitud. También, Leo, otro consejo sería hacia adentro. Si ustedes observan esta carta, pueden ver a esta joven que está en un estado de meditación, atrás de ella como sombras se observan rostros de personas a su alrededor, ¿no? Como tratando de entrar en este espacio áurico que la rodea, ella está en un estado de meditación, está hacia adentro, está mirándose a sí misma y aquí lo que esta carta también indicaría es que dejemos de estar al pendiente de lo que creemos que los demás piensan o sienten de nosotros, que si bien todas las opiniones de todos son valiosas, si bien queremos salir con los demás, si bien estamos en un momento donde queremos pasar ratos no agradables, lúdicos, en compañía de otras personas, algo muy importante para ti, Leo, en este mes era irte hacia adentro, encontrar pequeños momentos durante este mes donde tú puedas tener reflexión, donde puedas entrar en meditación y también la carta nos dice que así como esta chica está cerrando los ojos, cerrando sus oídos para irse a ver verdaderamente y a escuchar verdaderamente lo único importante que es lo que se encuentra dentro de ella, tú también debes de hacer lo mismo a todas estas personas que están mostrando una doble cara contigo, no escuches cosas que no te aportan nada, déjalos que permanezcan así como sombras alrededor de ti mientras tú estás en un estado de contemplación para que puedas alcanzar esto que mencionábamos hace un momento, Leo. Ok, Leo, acá tenemos la siguiente carta que es la transigencia que viene derivada del control lo cual me estaría diciendo que probablemente hayas alcanzado cierta madurez sí, pero que también estés tratando de llevar un control excesivo que puede no ser muy sano para ti ni para tu entorno. La siguiente es las cargas que nos viene a clarificar abundancia y celebración. Si ustedes observan acá, acá tenemos a una persona que se dirige a la meta pero que está siendo guiado por alguien a quien está él sosteniendo sobre sus espaldas. vamos a ver la siguiente la siguiente es juego disfruta aprende a disfrutar aprende a que la vida no debe ser tomada tan en serio no la vida no es no es solo una lucha no solo se trata de tener el control de la situación sino que la vida también es juego para que podamos reír para que podamos estar otra vez lleno de toda esa luz de todos esos colores que vemos reflejados en esta laminilla entonces estarían diciendo Leo que dejes de estar tan a la defensiva que hagas descansar a tu mente que no tengas pensamientos defensivos y que juegues un poco más que vuelvas a tener esta esta energía que rodea a los niños y que al final pues son más felices que uno diría yo para los que están preguntando por algo laboral lo que yo puedo ver con estas cartas es que para muchos están culminando un proyecto que les costó muchísimo trabajo les costó muchas peleas con personas con compañeros con jefes que se crearon muchos chismes a su alrededor que incluso el que ustedes hayan concluido esto el que hayan obtenido un nuevo empleo el que hayan obtenido algo que tiene que ver con lo laboral generó muchas envidias a su alrededor y ustedes han tenido que sacrificar algunas cosas también veo acá en lo laboral que vienen recompensas para ustedes pero lo que realmente veo acá es como que ahorita Leo está teniendo ciertos conflictos en lo laboral no porque no pueda hacerlo sino porque lo está haciendo y esto genera como mucho ruido en los compañeros e incluso en algunas personas o en su jefe no inmediato pero no veo aquí que despidos tampoco me aparecen muchas cartas de nuevo comienzo veamos para los que están viendo o los que están preguntándose más que nada por algo emocional aquí yo también lo pondría en que ahorita Leo está teniendo muchos chismes por parte de otras personas que se están metiendo en la relación y que no le están permitiendo disfrutar su relación al grado de que algunos ya se sienten completamente saturados otros perdieron a su pareja por hacerle caso a estos chismes en algunos casos algunos Leo se separaron de su pareja por celos infundados que fueron que se los dijo alguien más una persona con toda la intención de generar una ruptura y aquí veo que lamentablemente estos Leo por celos ceden a estos chismes les hacen caso entonces ahorita en este momento veo a unos Leo muy arrepentidos no estoy diciendo que todos como les dije esto es una tirada general algunos les van a resonar algunas cosas y otros otras entonces esto es lo que veo para este mes Leo yo te recomendaría que fueras muy paciente que no escucharas a los demás que no creyeras en los demás que pienses más en tu intuición si te dicen algo de tu pareja si te dicen algo de tu pareja no lo escuches realmente no permitas que otras personas te pongan a la defensiva con tus seres queridos hasta que realmente tú no estés seguro de algo no permitas que te hagan que te quiten un estado de plenitud si es algo laboral yo les recomendaría a los Leo lo mismo que cierren oídos a ese tipo de personas que cuiden mucho lo que dicen y que cuiden mucho también la imagen que están proyectando hacia los demás porque algunos están sintiendo celos envidias y pues bueno es difícil a veces trabajar con este tipo de energías a nuestro alrededor así que bueno veamos que más nos puede decir ok aquí si me salió algo completamente romántico ya ustedes me podrán decir más adelante si sí si no veo aquí la figura de Leo como como un emperador como quien decide qué es lo que se hace una persona que da que brinda que apoya que da la mano que ayuda pero que quiere que las cosas se hagan como él quiere que se hagan entonces probablemente esta actitud de Leo haya causado que actualmente Leo no pueda dormir en las noches porque se siente un poco culpable por haber tomado medidas tan drásticas por haber este pensado de forma equivocada veo que algunos Leo están solos en este momento están buscando respuestas algunos Leo todavía están enamorados de su pareja la observan a su pareja de lejos en redes sociales preguntan para saber cómo está pero no se atreven a dar el paso todavía están como analizando me conviene no me conviene algunos se sienten como se sienten todavía culpables por estas actitudes tienen miedo al rechazo aquí veo que Leo después ha sido un cambio donde Leo se vuelve más más generoso a qué voy a que si esta figura nos muestra un hombre que en secreto está como que está buscando respuestas aquí ya tenemos a un Leo que dice no me importan no me importan las respuestas yo yo doy ¿por qué? porque soy como el sol y yo brindo amor y yo brindo calidez sin importar si las personas hicieron dijeron o no y esta actitud nueva que toma Leo lo va a llevar a tener una nueva oportunidad de iniciar una relación amorosa así que Leo pues muchas felicidades ahorita yo creo que estas o muchos de los Leo están pasando como por mucha confusión mental pero lo que yo puedo ver acá es que hay un cambio de actitud muy profundo en Leo Leo es un signo muy noble es un signo muy noble por eso está representada con el sol por eso yo les decía cuando Leo reflexione cuando Leo se tome su tiempo de soledad y se dé cuenta de que no le importa lo que se dijo lo que se hizo porque él él da como el rey de oros que él da toda la ganancia de la tierra de la tierra floreciendo va a tener la oportunidad de comenzar una nueva relación consigo con alguien más en el trabajo con amistades con la pareja obviamente pero bueno eso es todo lo que yo tengo para el signo de Leo espero haya resonado con algunos los que quieran una tirada personalizada manden un inbox a mi página de Facebook el arte del tarot cuyo link aparece en la descripción de este video y por favor suscríbanse para que seamos una comunidad más grande y que ustedes puedan estar enterados de los videos que voy a ir subiendo próximamente hasta luego con la descripción con la descripción